Hola, hola, hola a todos. En este video vamos a tratar el tema que anteriormente se trató, ¿no? Hace unos días en Panamericana Televisión salió una nota, una nota periodística sobre los venezolanos en Gamarra y que les dieron stand, ¿no? Y en la nota se veía un señor que decía, nos están dando stand sin mercadería, decía, ¿no? Nos están dando las vitrinas pero sin mercadería, ¿no? Ya, esto, a raíz de esto nosotros también hicimos un video, ¿no? Yo salí hablando. Ya, ahora el mismo señor que sale en la nota periodística ha sacado un video, él hablando y dando su, diciendo él por parte de él su verdad, ¿no? Ha sacado un video y en ese video también vamos a hacer una video respuesta, ¿no? Lo que dice él. Primeramente vamos a hacer el video, la video respuesta de lo que dice el señor, que se llama Oswaldo Barcos. Es una persona que trabaja de ambulante en Gamarra, es conocido el señor, ya ha salido en otros reportajes. Pero esta video respuesta la vamos a hacer con mucho respeto al señor porque es una persona mayor, con el mayor respeto posible. Porque ya sabemos que es un venezolano que ha venido a Lima, a Perú, a Gamarra, por la crisis. Eso ya lo sabemos. Bueno, empecemos con el video. Buenas noches, mi nombre es Oswaldo Barcos, soy venezolano y ya tengo un año acá en Perú. Quiero hacer este video, no acostumbro hacerlo, pero quiero hacer este video, ya que en las últimas horas he notado con mucha tristeza y con mucha preocupación la cantidad exorbitante de comentarios malsanos, xenofóbicos, despreciables, de intolerancia total que han realizado muchas personas. Bueno, acá quiero decir una cosa. Bueno, quizás no sé si él generalizó o no quiso generalizar, pero de comentarios, si te refieres a comentarios de peruanos, hay de todo, ¿no? Porque primeramente, los peruanos, los peruanos que estamos en este país, en nuestro Perú, tenemos todo el derecho de opinar, a dar nuestro punto de vista. Todos tenemos derecho a opinar. Bueno, si hay comentarios que tienden a la ofensa, al insulto, claro, eso se tiene que pasar de largo, ¿no? Esos comentarios no valen, mejor dicho, ¿no? Pero también hay comentarios de gente que opina, ¿no? Porque está en su derecho a opinar, porque están en su país. A nadie, a un nacional, nadie puede prohibirle que opine cosas que pasen en su propio país. Y a nadie que opine sobre la gestión que hace el presidente PPK, sobre la migración venezolana, que es un fenómeno social, que está afectando, está afectando al país, ¿no? Tanto económica y socialmente, ¿no? Y se ve en las calles, se ve, se ve en la misma gente, ¿no? Por eso, a ningún peruano se le puede prohibir que opine. Y si un peruano opina, no es xenofobia. Un peruano está en su derecho. Todos los peruanos estamos en nuestro derecho a opinar lo que está pasando acá en Perú. Bueno, eso quería aclarar, ¿no? Claro, que haya comentarios negativos de peruanos que quizás insulten, ofendan, eso está mal. También yo no estoy de acuerdo con comentarios así. Pero no todos los comentarios son xenofobios. El opinar de tu país no es xenofobia. Sigamos. Por una entrevista que nos realizaron el día de ayer a unos compañeros y a mi persona, la televisora Panamericana, Panamericana Televisión Canal 5. Ellos fueron llamados por nosotros, un grupo de venezolanos que fuimos censados, que fuimos empadronados el año pasado, en el mes de agosto. Para unos supuestos están que nosotros nunca pedimos. Bueno, eso es verdad, ¿no? En un reportaje, el año pasado, sí, 2007, en agosto, salió eso, ¿no? En Panamericana, ¿no? Que le iba a dar, estaban gratis a venezolanos, pero sí, algo de 200, decía más cantidad. Eso es verdad. Ahora el señor acaba de decir que unos están que ellos nunca pidieron. Bueno, sigamos. ¿Cuál era el sentido de estos están? Bueno, simple, sacarnos de gamarra. En ese entonces se dijo que iban a ser 500 están, que iban a ser 120, 130 para los venezolanos y el resto iba a ser para peruanos. ¿Qué pasa? O sea, eso quedó en veremos. Hoy día, de los 126 empadronados que estábamos en Gamarra, solo quedamos 16. Estábamos trabajando tranquilamente, como muchos, estoy consciente y no tienen que estarlo reiterando a cada instante, el comercio informal en Perú, como en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, es ilegal. Más sin embargo, muchos lo hacemos por la necesidad. Acá discrepo de nuevo con este señor. El señor dice, es consciente que el comercio ambulatorio es prohibido, es ilegal. Pero luego dice que lo haces por necesidad. No, acá estás mal, amigo, señor. Si tú eres consciente que el comercio ambulatorio es ilegal, está prohibido, por más necesidad que tengas, no lo hagas. No lo hagas. Los peruanos que migran a Chile, saben que el comercio ambulatorio está prohibido y no lo hacen. Trabajan en talleres, trabajan en mercados, trabajan en manualidades y otra cosa, pero no en la calle. Porque saben que en Chile también está prohibido. Y las leyes en Chile, ahí sí se cumplen, ¿no? Ahí sí se cumplen a rigurosidad. Por eso, amigos, si tú dices, si tú, porque eres una persona más mayor, ¿no? Y sabes, debe saber mucho, ¿no? Y sabes muy bien que está prohibido. Por más necesidad que lo hagas, no tienes que hacerlo. Los peruanos que migran a Chile, a Argentina, también migran por necesidad. Pero el hecho de que tengan una necesidad no quiere decir que van a romper las reglas del país que les abre las puertas. Eso está mal. Uno no puede imponer sus normas, sus leyes al país ajeno. Los peruanos que migran a Argentina, a Chile, a España, no imponen sus reglas. Si no se adaptan a las reglas, respetan las reglas. Por más necesidad que tengan. Porque también hay peruanos que pasan necesidad. Y migran a otros países, amigo. Ténganlo por seguro que nadie quiere estar trabajando en las calles. Así como tampoco nadie quiere emigrar de su país. Pero lo hacemos porque nos vemos en la obligación de hacerlo. Resulta que hace casi un mes nos llama el gerente de comercio informal y se reúne con nosotros y este mismo nos plantea que se nos va a entregar un permiso donde las únicas personas que podemos trabajar, venezolanas, en Gamara, somos estas 16 personas que ellos nos iban a documentar. Ellos nos dieron un documento. Lo cierto es que el día de ayer nos citan nuevamente para conversar con esta misma persona y con el señor Villegas, que es el gerente o subgerente de Serenazgo. Y nos dicen que ya el plazo se venció, que no podemos trabajar más en Gamara. Ahora, ¿por qué esta medida solamente en contra de los venezolanos? No la entiendo. En Gamara hay peruanos, en Gamara hay colombianos, en Gamara hay chilenos, dominicanos, ecuatorianos, colombianos. Pero la medida es solamente y de hecho drástica para los venezolanos. Bueno amigo, bueno señor, con todo respeto te digo, no sé si dices que no entiendes o no quieres entender. Hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta que la mayoría de inmigrantes que llegan al Perú son venezolanos. Por algo la medida más drástica tiene que ser con los migrantes que están llegando en mayoría. Están entrando 700, 800 venezolanos diario. ¿Acaso entran 700 ecuatorianos, colombianos o de otros países? No, son los venezolanos los que están entrando más, amigo. ¿Por qué quieres hacerte el ingenuo? Y lo digo con todo respeto. Los ambulantes extranjeros que hay en Gamara la mayoría son venezolanos. Por eso la medida tiene que ser con ellos, amigo. No va a ser con ecuatorianos que son una minoría o colombianos que son una minoría. Venezolanos que están de ambulantes en medida informal son mayoría en Gamara. Es lógico, es lógico que la medida sea para ellos, amigo. Y ahora te refieres a los peruanos. Amigos, los peruanos están en su casa, están en su país. Sí, están de manera informal, pero están en su país. Algunos ambulantes son amigos de los que tienen galería. Algunos ambulantes que están en Gamara, peruanos. Sí, son amigos o familiares de los que tienen su galería ahí, ¿no? De manera formal. Bueno, sigamos. Ellos alegan que es que ya nos van a entregar los benditos están. Acá también una cosita, amigo, y con todo respeto, porque usted es una persona mayor. No use el adjetivo benditos están. ¿Por qué? Porque suena sarcástico, suena irónico, ¿no? Algunos lo pueden entender como hasta mal agradecido, ¿no? Los benditos están. Bueno, esos benditos están, como usted se refiere, se los han dado gratis, con licencia gratis, ¿no? Bueno, sigamos. Es el tema principal de este video. Señores, Osvaldo Barco no quiere están. Y le aseguro que mis compañeros, en su mayoría, tampoco quieren están. Nosotros, lo único que deseamos, y que no suene arrogante, que no suene prepotente, es que nos permitan seguir trabajando. O sea, que nos dejen trabajar. Muchos... Amigo, y de nuevo te lo voy a repetir. Usted no puede imponer sus leyes acá, amigo. Usted tiene que adaptarse a las normas y leyes del país. Es como si un peruano migra a Chile o a Argentina, y dice, no, déjenos trabajar. Pero si la ley, la ordenanza municipal dice, está prohibido el comercio ambulatorio, los peruanos tienen que respetar y respetan. Usted, con todo respeto, no puede imponer sus leyes, o no puede hacer lo que quiere acá. Si la ley ya dijo, ustedes no pueden trabajar de ambulantes de manera informal, tienen que respetar, amigos. Todos pasamos necesidades. Los peruanos también migran al extranjero. Ustedes no crean que son los únicos que migran. También los peruanos migramos a otros países. Pero los peruanos que van ahí respetan las normas. Tienen que respetar. ¿Acaso a los otros países les dicen, ah, no, pobrecito, están pasando problemas, necesidades de los peruanos? No, ahí las normas, reglas se respetan. Nos dicen, bueno, pero dejen la informalidad y pasen a lo formal. Es como que si es tan fácil. O sea, para muchos decir pasen a lo formal es muy fácil. Señores, yo tengo un año acá en el país. Un año tengo. Y tengo un año buscando empleo y no se me ha dado la oportunidad. A ver, amigo, acá de nuevo te voy a responder con respeto. Hay peruanos que también migran al extranjero. Peruanos también mayores, ¿no? Como de tu edad o de diferente edad, ¿no? Y el país donde migran, no es la obligación del país donde migran que les den trabajo. La vida es dura, amigo, para todos los migrantes. También para los peruanos. ¿Cuántos peruanos viajan a España, Argentina, migran para una mejor vida y no hay trabajo? Pero no le dijeron la culpa al país. Porque el país donde migran no es su obligación darles trabajo. No es su obligación, amigo. La vida es dura para el migrante de cualquier país, amigo. Tienes un año, lo que me sorprende también, dices que tienes un año. Pero si ya tienes un año, ya deberías haber buscado un trabajo más formal, aunque sea en un taller. Mira, amigo, hay bastante, en Perú hay bastante trabajo, ¿sabes para qué? El trabajo de albañil. Sí. Si ves ahí albañiles peruanos, ves de toda edad. No solo jóvenes, sino adultos mayores como de tu edad. Se sacan la mugre, ¿no? Trabajan duro ahí. ¿Por qué no trabajas ahí, amigo? Trabajo allá. También hay de mecánicos. De mecánicos también hay bastante, en talleres, así. Claro, en algunos de esos trabajos de albañil o mecánicos, así, no tienen todas las facilidades, ¿no? Pero que te pagan mensual, te pagan. Quizás no tengan los beneficios de gratis, ETS, pero te pagan. Amigo, tienes un año, ya deberías buscarte un trabajo más formal, y te lo digo con todo respeto, amigo. Yo soy productor nacional independiente, radio, cine y televisión. Soy licenciado y técnico superior en Policía y Mercadeo y en Administración. Soy músico profesional. Daba clases de artes marciales en Venezuela. Y con todo lo que tengo encima o que puedo tener, sin ánimo de estar alarmeando, no consigo trabajo estable en Perú. Bueno, amigo, no solo tú no consigues, también los miles de peruanos que migran al extranjero no consiguen. ¿Cuántos miles de peruanos con cartón en mano empiezan de barredores, empiezan de mozos, de limpiabaños? Sí. Tú no eres el único que tiene tantos cartones. Miles de peruanos tienen cartones de doctor, ingeniero, arquitecto. Tantas carreras que tienen, y al llegar a otro país esos cartones no valen nada. Así es. O bien tienen que estudiar desde cero. Empezar desde cero, estudiar o no en su carrera. Así es. En otros países, al peruano, también lo tratan así. Amigo, señor. Ningún país está obligado a darte trabajo, amigo, señor. No es la obligación de ningún país. Porque el Perú, el Perú no es culpable de su crisis. Nosotros no tenemos la culpa de su crisis, amigo. Nosotros no causamos su crisis, su problema. Por último, nosotros no votamos por Maduro. Ustedes, en su mayoría, votaron por Maduro. Democráticamente lo eligieron, amigo. Bueno, sigamos. Lamentablemente, no consigo. Entonces, ¿qué debo hacer? Permitir que mi familia se muera de hambre, porque un grupito de xenofóbicos insiste en que nosotros le estamos quitando la comida a los peruanos. O porque ahora el tema nuevo es de que ahora están a nosotros y a los peruanos no. Señores, repito, nosotros... Bueno, acá en tu opinión, no sé si generalizaste, al decir grupito de xenofóbicos, no sé a quién te referiste, pero si te refieres a los que quieren que tú dejes la informalidad y busques un trabajo formal, eso no es ser xenofóbico, señor. Eso es respetar las leyes. El que alguien te diga que respetes las leyes, las normas, no es que sea xenofóbico. Parece que algunos están acostumbrados a no respetar las leyes. Y si alguien le dice respeta las normas, leyes, ah, eres xenofóbico. No, amigo, hay que respetar las leyes. Digamos. Nosotros no necesitamos, no estamos pidiendo que nos entreguen unos están. Eso fue una medida realizada o establecida por la Municipalidad de La Victoria con su alcalde en una reunión que ellos nos llamaron y nos citaron. Nosotros no pedimos están, nosotros no estamos pidiendo dinero para mercadería y mucho menos mercadería. Pero, amigo, en la nota de Panamericana de Televisión, tú dijiste bien claro, nos han dado, están con vitrina y no nos han dado mercadería, amigo. Tú lo has dicho, amigo. Y está, el video sigue ahí. Usted mismo, en su misma boca salió, amigo. Nosotros no venimos aquí ni a darle lástima a nadie y mucho menos a que nos regalen las cosas. Nosotros no estamos pidiendo, amigos, que nos regalen nada. O sea, simplemente déjennos trabajar. La gente que nos ve al día, al diario, en Gamarra, trabajando, se pueden dar cuenta. Porque somos contados los que quedamos, ya somos contados los que quedamos. Los que quedamos, quiero decir, de los más antiguos venezolanos en Gamarra. Y pueden dar fe de que no nos metemos con nadie. Lo único que nosotros hacemos es trabajar tranquilamente. Entonces, señores, quiero repetirlo, quiero repetirlo para que se los graben. No queremos los stand, o voy a hablar por mí. Yo no quiero stand. Yo no estoy pidiendo stand. No quiero dinero. Yo no quiero mercadería. Yo lo único que pido, aunque sé que es, este, que la economía informal está penalizada, que no se puede trabajar en la calle, que está prohibido, es lo único que yo pido, que me sigan dejando trabajar para yo poder seguir alimentando a mi familia. Amigo, 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 a ver, te voy a decir bien claro. La Municipalidad de La Victoria les ha dado stand a los 16 venezolanos para que ya no trabajen informales, ya no estén de ambulantes, porque está prohibido. Está prohibido, amigo. No sé por qué usted no se da cuenta de eso. Le están dando stand para que dejen la informalidad. Y te voy a volver a repetir. Tú no puedes, usted no puede, señor, usted no puede imponer sus normas acá en mi país. Usted no va a imponer sus leyes en un país ajeno. No puede, señor. Un peruano que va a otro país no impone sus leyes, sus normas. Usted tiene que adaptarse a las leyes, señor. ¿Usted quiere trabajar, señor? Bueno, puede buscar de albañil, como le dije antes, ¿no? O mecánico. Sí, se trabaja duro, ese trabajo es bien duro. Pero si usted dice, quiere ayudar a su familia, hágalo. Bueno, sigamos. Lo único que yo pido, aquí nosotros no venimos a hacernos el papel de víctima, aquí nosotros no venimos a darle lástima a nadie, ni a estar pidiendo que nos den. Entonces, por allí veo muchos malos comentarios xenofóbicos, de gente malintencionada, que incluso son tan malintencionados que se escudan en perfiles falsos en el Facebook, en las redes sociales, diciendo que nosotros estamos acostumbrados a la vida de Chávez, que la vida que Chávez nos mantuviera, que qué pena me da aquella gente todavía que crea que nosotros, a personas como, por ejemplo, a mi persona, nos mantenga un sinvergüenza como Chávez, una persona sin escrúpulos como Maduro, un gobierno tan corrupto como el que está ahorita sucediendo en Venezuela. Señores, si yo no trabajaba, dos... A ver, amigo, a ver, amigo, señor, nuevamente, con todo respeto le digo, el Perú y los peruanos no tenemos la culpa de su crisis. Nosotros no hemos causado su crisis de ustedes. No estamos en obligación de darles trabajo. Se encuentran trabajo muy bien, pero no es nuestra obligación, porque el Perú también tiene sus problemas. El Perú tiene bastante extrema pobreza, señor. Y lo digo nuevamente. Fue el pueblo venezolano, en su mayoría, que eligió a Maduro, y de manera democrática. Maduro no fue un golpista. Ustedes lo eligieron, señor. Sí, de manera democrática lo eligieron. Hay algunos que piensan, o que no saben, creen que Maduro fue un golpista, ¿no? Que irrumpió en el gobierno de la fuerza, de manera militar. No. Para los que no saben, Maduro fue elegido por los venezolanos. Sí. Así como nosotros elegimos a la PPK, y algunos se quejan, sí, pero así es. Ya lo elegimos. La mayoría estaba a favor de Maduro en ese tiempo, cuando fue elegido, amigo. Y esto se lo digo con todo respeto. Bueno, el video es un poco largo. Vamos a avanzar un poquito. Amigos de la UP, de la Universidad de Perú, y lo mismo les dije. Señores, miren a su alrededor. Tanto peruano que hay en Gamarra, que necesita en realidad una ayuda, y esta gente empecinada en que no... Vuelvo a repetir, señor, usa adjetivos, usa adjetivos que no sean tan... Se interprete de manera ofensiva. No diga esta gente, no diga esos benditos están, señor. Un poquito, quizás en el comentario, de humildad. ¿Está bien? Bueno, esa es mi percepción. Y vamos. Nos van a entregar unos stands a nosotros. O sea, por Dios. Entonces, lo que nosotros... A lo mejor fue que se malinterpretó. Lo que nosotros quisimos decir en el video, o en la entrevista que nos hicieron en Panamericana, es que no podemos... O sea, ¿qué hago yo con un stand si no tengo cómo mantener un stand? Yo no tengo dinero para agarrar y comprar mercadería y meterle en un stand. Entonces, si uno quiere lo que trabaja, con lo poco o mucho que uno pueda devengar acá en este país, con eso uno come acá, uno se sostiene, uno tiene que pagar... Bueno, señor, señor, señor. Señor, señor. A ver. Usted dice que mis stand están gratis con licencia. Pero, ¿de dónde vas a conseguir la mercadería, no? Bueno, acá estás... Acá prácticamente estás repitiendo lo que dijiste en la nota anterior de Panamericana de Televisión, ¿no? Amigo. Amigo. A los peruanos no le dan stand gratis. Y si le dan stand, ellos tienen que ingeniarse para poner la mercadería. Amigo. No te quejes. Usted solo se está quejando. Usted está reclamando al Perú algo que el Perú no es su obligación. Señor. ¿Cuántos provincianos peruanos de la sierra y selva llegan a Lima, a los mercados, y ellos mismos tienen que alquilar su stand? Ellos mismos tienen que comprar su mercadería, señor. No sé en qué mundo vive, amigo, y lo digo con todo respeto. Esos provincianos que vienen de la sierra igual dejan familia, dejan hijos, viven en cuartos alquilados, sí, también pasan hambre, todo. Sí, pero se las ingenian, trabajan duro, trabajan día y noche. Y donde sea, sacan su capital, señor. En el Perú es así. En el Perú siempre ha sido así, siempre hemos sido trabajadores. En el Perú no nos estamos quejando, ¿no? No nos estamos reclamando a nadie. Si te dan un stand, tú tienes que ingeniarte, tienes que sacar tu capital, tú tienes que ingeniarte. El Perú no está obligado a ayudarte en eso, no es su obligación. Ya suficiente ayuda al darte un stand. Mira, te voy a dar un ejemplo, ya que tocamos el tema de Gamarra. Si ya estás tiempo en Gamarra, mira, y lo que es sorprendente es que usted, señor, ya tiene un año. Si ya tiene un año, señor, ya tendría un capital suficiente. Bueno, ya, bueno, estaba hablando de un ejemplo, ¿no? Usted ya tiene tiempo en Gamarra, debe haber escuchado, o debe haberle dicho que la mayoría de galerías de Gamarra, los dueños no son limeños, la mayoría son provincianos de la sierra, puneños, señor. Sí, puneños, que llegaron en los años 60, 70. Esos emigrantes puneños, en peores condiciones, diría que ustedes, llegaron a Lima, dejando hijos, dejando familia, dejando todo. Y el Estado peruano no les dio nada. Como cuentan la gente antiguo, ellos hasta dormían en la calle. Esos emigrantes puneños que llegaron a Gamarra, algunos vivían en cuartos alquilados, algunos hasta dormían en la calle. No le dieron ningún beneficio. Y poco a poco, ellos fueron alquilando su stand y sacando su capital. Sí, nadie le dio capital a ellos. Ellos mismos con su trabajo duro, trabajando día y noche, sacaron su capital y poco a poco fueron sacando su mercadería, alquilando stand y al final, con su trabajo duro, siendo dueños de los stand, comprando stand. Sigue ese ejemplo, señor. Sigue ese ejemplo de los peruanos, en este caso de los puneños, que de la nada, de la nada, así como lo escucha, de humildes campesinos, ahora son dueños de los stand. Y nadie les dio nada. Nadie les dio capital, nadie les dio mercadería, ellos mismos con su trabajo. Y también eran migrantes, también dejaron familia en provincia. Este es un consejo, este es un consejo que le doy a usted y a algunos amigos venezolanos, no a todos. Señor Roswaldo Barcos, este video de respuesta se lo hice con todo el respeto, porque usted es una persona más mayor, porque sé de la crisis que está pasando usted y todos los venezolanos, lo hice con el mayor respeto posible, pero como dije, como peruano, no tengo derecho a opinar lo que pasa en mi país. Tengo derecho a opinar lo que pasa con mi gente. Así como usted también se preocupa por su gente, así como hay venezolanos que hacen videos donde se preocupan mucho por su gente, sí, está bien, están en Perú y hacen videos preocupándose por su gente, está bien, muy bien, pero los peruanos también tenemos derecho. El peruano que opina sobre lo que está pasando esta problemática de la migración venezolana, no es xenofóbico, no es xenofóbico, mientras la opinión sea con respeto, sin lisuras, sin vulgaridades, no es xenofóbico, mientras la opinión sea con argumentos, no es xenofóbico, porque estamos en nuestro derecho. Salgan más videos, salgan más cosas, los peruanos vamos a seguir comentando, haciendo videos, porque estamos en nuestro país y estamos en nuestro legítimo derecho. Bueno, señor Oswaldo Barcos, lo vuelvo a repetir, este video lo hice con todo el respeto posible hacia su persona, lo respeto a usted, lo respeto a usted, señor como ambulante que está trabajando, sí, aunque sabemos que es informal, sé de la crisis que usted pasa y espero como ser humano, olvidándonos las fronteras, las banderas, los países, ustedes son seres humanos que están pasando una crisis terrible, 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 yo no le desearía a nadie, veo los más vulnerables, los niños, los ancianos están sufriendo, porque así como los accidentes y las enfermedades no avisan, un accidente pasa, una enfermedad pasa, un día estás sentado, al día siguiente ya estás mal, al día siguiente te pasa un accidente, igual las crisis no avisan, nosotros los peruanos en este momento estamos bien, pero no sabemos qué pasará de acá, 10, 20, 30, 50 años, no sabemos, bueno, señor Oswaldo Barcos, le deseo lo mejor a usted, en serio, espero que su problema de usted y de sus compatriotas se arreglen por el bien de ustedes, ¿no? Bueno, esta fue la video respuesta, si te gustó el video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, en Facebook, en las que tengas, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito y hasta un nuevo video amigos, ah, y dejen sus comentarios, dejen sus comentarios qué opinan del señor Oswaldo Barcos y sus declaraciones, ¿no? Claro, como siempre, comentarios con mucho respeto, comentarios alturados, con argumentos, y hasta un nuevo video amigos, gracias.